Oye, oye, oye Entramos en la tasca ¿Quién trae el flow, bien? Es DLR Squad, bien Esto es Barcelona, loco Entramos en la tasca ¿Quién trae el flow, bien? Es DLR Squad, bien Esto es Barcelona, loco Soy el hombre del reloj Me coloco, solo acabo loco Y llego a la hot clock con la cara de slot Mi campamento base son las frases El mundo es el blog Sigo sentado en el top Pongo el pie donde cualquier hermano Clave el destornillador Con el amor de Vlad el empalador Un sonido contundente y purificador Como un martillazo en la calle al ajustar algo pendiente En mi cuenta corriente hay contracorriente Y tengo siempre al segundo en el retrovisor La cosa del pantano es el canario errante Monchilero y alquimista, escudo blindado viviente Solitario autoestopista del kilómetro inquietante Vive en la periferia de la mente de Tefandi Altruista cual Mahatma Gandhi Ofrece su mayor desplante al egoísta Buenas noches, me presento aquí el Raulitre Con un puñado de rimas nuevas Y un cigarro sin filtro en el micro Llego y con las mismas ganas Con las que grabé el disco despego Y después de cerrar un ciclo Empujo, empieza un ciclo nuevo Coño, con mis mariachis salto al luego Otoño, primavera, invierno, verano De nuevo hemos vuelto Con el micrófono de fuego y con litros en el estómago revuelto El tuyo al ver el logo de mi escuadra con orgullo En concierto, en el micro abierto Destruyo al inexperto Destruyo el murmullo del capullo y lo pongo recto Yo intuyo ese flow tuyo, fluyo, fluyo en el texto Yo apesto a esto, al humo de los coches a gasolina de repuesto Y pasan por el track como pasa el buen hachís Así pasan el micrófono y el litro Yo y mis mariachis Entramos en la tasca ¿Quién trae flow? ¿Quién? Es DLR Squad, ¿no? Esto es Barcelona, loco Entramos en la tasca ¿Quién trae flow? Es DLR Squad, ¿no? Esto es Barcelona, loco Llego sin encajar e encajando golpes Sigo siendo un torpe que no se fía de la suerte Camino como siempre, con la sencillez de una borrota sobre el sampler Fiel a mi costumbre, mi lumbre Wally y un papel que me acompañan Mis palabras, hacen Cody en mis entrañas Con cara mimetizada, llego con mi armada Digo DLR Squad, no necesita su fachada Sentado, con mis hermanos frente a una botella Quemando el tiempo, como llamas en Pompeya En manos del Vesubio, la vida y su agobio Todo desaparece cuando vomito en el folio Sintiendo el filo, en cada paso de esta melodía A duras penas manteniendo la armonía Entre sinfonías y agrias me muevo Manteniendo duro el juego Cuando como un toro invado el ruedo Y aquí llega el can, catalán Que cantaba can, cata la cata del clan Hip hop primer dan, se sorprenderán Con el plan, no por pan, sino por afán Aquellos que no reciben pero dan Amor a la boldam, a los micros, los platos Y takers on the run, underground, understand Damos que pensar Yo suscito garabatos, pajabatos sin un pound Todo es empezar el siguiente round Corroboro mi versión con cada toma Con cada tono, concatenación de tomo y lomo Con decoro, compromiso como promo Considero cada verso como el oro Colaboro, no controlo todos los coros Pero hincos los codos Y después le pido a Kronos que me aguante el micrófono Somos cromosomas hechos de carbono Ellos comen bolsas hechos de abandono Oye, entramos en la tasca Entra el flow, bien Es DLR Squad, man Esto es Barcelona, loco Entramos en la tasca Entra el flow, bien Es DLR Squad, man Esto es Barcelona, loco Estás escuchando DLR Squad Radio Mixtape En la 69.9 de la frecuencia modulada